Estamos en el Hotel Conrad, a punto de presenciar el desfile de Emma Vietma Pierrot y un saludo muy grande para Destino Fiesta. Súper bien, re felices acá estar representando a Paraguay en pasar la punta del este y re contentos todos. Pasar la punta del este de 2013, le mando un saludo a todos, besos. Así llegamos al fin de una noche cargada de moda con miles de presentes satisfechos desde Uruguay. Hola, soy Ingrid Grut, que les mando un beso gigante a todo Paraguay y todos los éxitos para este año. Soy Jorge Ibáñez, a toda la gente de Destino Fiesta, les deseo lo mejor para todo Paraguay, Roja y Ju. Chau.